Cinco personas resultaron lesionadas como producto de un accidente de tránsito ocurrido entre la intersección entre la calle 5 de noviembre y la 20 avenida norte acá en el municipio de San Salvador. Las autoridades dicen que el conductor responsable manejaba en estado de ebriedad y conducía en sentido contrario. El responsable manejaba en el vehículo color negro y a pesar de la línea amarilla y del semáforo, colisionó contra la camioneta gris. La calle 5 de noviembre, en sentido contrario, adelantando, en sentido contrario. ¿Y es cuando empata esto? Sí, el vehículo que va de oriente a poniente, en su sentido normal y en su carril correspondiente. Además, manejaba bajo los efectos del alcohol. Y la causa primaria es porque anda en estado de ebriedad. ¿Ya le hicieron el alcohol? Sí, 421 grados de alcohol. Cinco personas que viajaban en la camioneta sufrieron lesiones leves, incluido un niño de un año, ocho meses. ¿El niño cómo iba a estar? Y dice que le iba sangrando aquí la boquita. ¿De qué edad era? Como de unos dos años o año y medio, para decirlo. Estaba pequeñito. Se informó que solo en el municipio de San Salvador se contabilizan 8.861 accidentes de tránsito. Es preocupante esta situación. Alarmante, va en incremento. Las autoridades ya han manifestado su preocupación, pues la cifra de muertos sobrepasa los mil. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.